Estamos buscando vino bueno Au, au, au Como átomos de arena Que el viento disemina Uno a uno ha huido Mis recuerdos de amor Vivo hoy en otro mundo Opuesto y muy distinto A ese mundo de sueños En el que todo es ilusión De mi conciencia presto Han fugado los ventos De mi mente su imagen De mi ser la ambición Pero lo que no ha huido A pesar de mi esfuerzo Es la pena que a pausa Roe mi corazón En vano busco calma Y persigo sosiego No es odio ni es venganza Tampoco es ilusión Es algo que me agobia Acaba mi existencia Cual apilado acero Dentro de mi corazón El mundo y su cortejo De banales placeres No logran mi entusiasmo Para poder gozar Imposible que mientras Ensaye una sonrisa Sangre en la eterna herida Que nunca ha de cerrar Piedad para el calvario Que me obsequió la vida Tregua para el martirio De tacón no dolor Si yo no he delinquido Señor y juez supremo Porque pagar las culpas De mi infinito amor Pero si oyendo el ruego En mi lugar A la mujer causante De tanto padecer Te ruego ser supremo Seguir en mi calvario Que mi postre aliento Su perdón a veces De que no se nos llama Antes que te ver Este es el bebé Si no te he visto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A menor, a menor ¿Qué da para el calvario que me obsequió la vida? ¿Qué da para el calvario que me obsequió la vida? ¿Qué da para el calvario que me obsequió la vida? ¿Qué da para el calvario que me obsequió la vida? Si yo no he delinquido, señor y juez supremo, ¿por qué pagar las culpas de mi infinito amor? Pero si oyendo el ruego en mi lugar designas a la mujer causante de tanto padecer Te ruego ser supremo, seguiré en mi calvario, que mi postre de aliento su perdón. A veces...